Música Me encanta que se haga, que estemos todos aquí, que trabajemos Y que se puedan seguir enseñando los productos a la prensa y a la gente Para que se vean a nivel nacional y que la gente se entere de que se van a estrenar Para que lo vean, porque esta serie creo que va a estar bien y que va a merecer la pena Entonces está muy bien que se hagan estos festivales Además que estoy en mi tierra, que me encanta Vitoria Estoy a 15 minutos de mi casa, a la de mi madre Humor amarillo Porque me encanta el deporte, me encanta el ver como se caían ahí al agua Y siempre pensaba, lo quiero hacer, quiero ir al programa Y por las mañanas, a las 7 o 8 que era cuando lo ponían Le despertaste para ver humor amarillo, me encantaba Dos hombres y medio Yo fíjate que mi referente en realidad es mi hermano Que es la persona de las que me ha sentido común Tienen por lo menos de a mi alrededor Y la que me guía por lo menos de como tengo que hacer O como se deben hacer las cosas Entonces, sobre todo mi hermano Juego de Tronos, Mad Men Joder La de los zombies, que me la he visto entera también Hombre, la verdad es que han sido todos series americanas o inglesas Sería mecánico de coches, seguramente Y profesor de karate, seguro Porque el título me lo saqué Me faltaba el primer Dan Que si hubiese quedado en mi pueblo, me lo hubiese sacado Y ahora mismo estaría dando clases de karate Y aparte, seguramente mecánico Aunque también me hubiera gustado trabajar de profesor de educación física Espero seguir trabajando en ella Y que no sean todos dibujos hechos a través de ordenador Por ahora más parado pagar a actores Que hacer toda la película en dibujos animados O sea, que espero seguir trabajando Que sigan haciendo series, películas Y que intenten educar más al español A las personas de este país En vez de poniendo tantos programas del corazón Y haciendo que la gente se convierta en cotillas En que apetezca de curiosear cosas que en el fondo te dan igual ¡Gracias!